¿Qué tal amigo viajero? Estamos de visita por el monasterio de Santa Catalina, complejo turístico religioso ubicado en la ciudad de Arequipa. El monasterio ocupa un terreno de aproximadamente 20.000 metros cuadrados y está absolutamente aislada. A pesar de ubicarse en el centro de Arequipa, un gran muro de 4 metros de altura separa el monasterio de la ciudad. El patio del silencio era el lugar donde las monjas se reunían a reflexionar y meditar después de las misas, y lo hacían en completo silencio. El virrey Francisco de Toledo otorga el permiso para la construcción de este monasterio, deseado por la población para que las monjas realizaran su trabajo y la vida religiosa que deseaban. El encanto de esta ciudadela reside en la solidez y belleza de sus construcciones, donde maestros constructores lograron en la arquitectura de estos recintos, perrecias arquerías asentadas sobre pilares de sillar. El claustro de los naranjos data de 1738. Debe su nombre a la presencia de árboles de naranjo. Las tres cruces ubicadas en medio del claustro forman parte de una tradición del monasterio de Santa Catalina, donde las religiosas representaban la pasión de Cristo todos los viernes santo. El actual edificio atesora espléndidas piezas de arte, como un altar barroco de madera tallada y dorada, así como varias pinturas de la escuela cusqueña. Debido a los constantes terremotos que suceden en Arequipa, las familias de las religiosas optaron por construir celdas únicas y privadas para cada una de ellas, lo que provocó que hubieran sectores ordenados y otros no tanto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las pequeñas calles y claustros están llenas de flores coloridas, especialmente geranios, y las paredes están pintadas en tintes frescos. Consta de seis calles, Málaga, Córdoba, Toledo, Sevilla, Burgos y Granada. El claustro mayor, construido entre 1715 y 1723, es el claustro más grande del monasterio. Al costado izquierdo, se encuentran seis confesionarios que contaban con la privacidad requerida. Alrededor se ubican pinturas destinadas a la preparación, enseñanza y catequización de religiosas. La lavandería fue construida en 1770, cuando Arequipa se abastecía de agua mediante acero. En ella encontramos 20 medias tinajas que servían de bateas. El agua corría por un canal central que se desviaba a cada tinaja colocando una piedra, que luego de lavar quitaban el tapón y el agua corría hacia el canal subterráneo que llevaba los desechos al río. El agua corría por un canal central que se desviaba a cada tinaja colocando una piedra, el agua corría por un canal central que se desviaba a cada tinaja colocando una piedra, y el agua corría por un canal central que se desviaba a cada tinaja colocando una piedra. La cocina llama mucho la atención por sus ambientes que nos remontan siglos atrás. Algunos expertos creen que su techo tan alto y de cúpula, se debía a que iba a ser destinado a una capilla. La cocina funcionaba con carbón, leña y otros combustibles, es por eso que todas las paredes se ventisnadas, y los utensilios que en ellas se aprecian son originales de esa época. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El monasterio en gran parte fue restaurado para poder ser más atractivo al público, conservando sus características originales. ¡Suscríbete al canal! También vemos el claustro de la Beata Sorana de Los Ángeles Monteagudo, religiosa de la Orden de los Predicadores. Sorana fue internada por sus padres, conforme a la costumbre de la época, y decidió convertirse en novicia después de una visión que tuvo de Santa Catalina de Siena, mostrándole el hábito dominico. Sus padres hicieron el esfuerzo de disuadirla de esto, sin ningún éxito. En 1618, inicia su noviciado y añade a su nombre el apelativo de Los Ángeles. Con el tiempo, llega a ser maestra de novicias y priora, acomete con energía la reforma del monasterio, amonesta y corrige, anima y promueve. Tuvo altísima oración, esmerada perfección en las virtudes propias de la vida religiosa, serenidad y paciencia en los sufrimientos. Paliación, el 10 de enero de 1686 Paliación, el 10 de enero de 1686 Entre 1871 y 1969, estos ambientes fue el dormitorio comunitario de las internas. En 1970, fue transformado en pinacoteca, que alberga obras pictóricas hechas durante el virreinato y comienzos de la época republicana. El monasterio ha sobrevivido a numerosos terremotos que dañaron gran parte de las estructuras, pero también motivaron su restauración. Santa Catalina no es solo una reliquia, es un museo vivo. Allí siguen viviendo las hermanas de la Orden de las Dominicas, y contactarlas, si es posible. La Orden de las Dominicas que es Arequipa. Espero que te haya gustado este lugar de muchos siglos de historia. Gracias por ver el video. No olvides compartirlo, comentarlo, dándole me gusta y suscribiéndote al canal. Así me motivas a seguir creando más videos como este. Hasta pronto.